¿Qué pasa con la gente de la comunidad? La gestión anterior y la provincia y la gente está sin vivienda. La verdad es que sinceramente una provincia con 200.000 millones de pesos de presupuesto que no pueda terminar 26 viviendas para la gente de la Lola, bueno, nos llama poderosamente la atención y exigimos, de buena manera, pero exigimos al fin que el gobierno tome nota y que intervenga.